Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su canal y como pueden ver en el título, el día de hoy les traigo este video que a mí me encanta hacerlos y es uno de mis favoritos también de ver a mí me encanta ver videos de compras y bueno, de eso se trata este video de compritas son bastantes cosas, no sé si el video se va a hacer muy largo pero creo que sí así que les recomiendo que agarren su cafecito o se sienten bien a gusto porque va a tardar un poquito y bueno chicas, este video es de compras variadas tanto maquillaje como ropa, zapatos y de todo un poquito voy a empezar con lo que es maquillaje y cosas así me compré este paquetito de delineadores con glitter en Walgreens me costó 5 dólares y vienen 4 de ellos viene un dorado, un plateado, un azul y un como negro grisáceo están bonitos, la verdad están bonitos solo que sí como que, no son así como que uy en la primera pasada te deja todo el glitter pero están bien como para esta temporada de navidad que le quieres poner un toque de brillito a tu delineado o así, pues están bonitos y costó 5 dólares como les digo también ahí en Walgreens me compré estas brochitas de Fergie de Wet n Wild y estas costaron 10 dólares, aquí tienen son como de esos paquetes que ya empiezan a traer de navidad y la verdad es que la calidad está muy bonita, muy buena se siente muy suavecito el cabellito están padres, no las he utilizado pero se siente muy suave y bueno vienen 5 de ellas por 10 dólares se me hace muy buen el precio ahí también en Walgreens me compré estos sets de perfumes este es el nude de Rihanna y la verdad yo ya había olido estos perfumes y me gustó y bueno ahora que los vi, dije se me hace bien por 20 dólares te dan un bote de perfume, perdón que trae una onza, que son 30 mililitros trae uno de bolsillo y trae el Vire Spray y se me hace muy bien, la verdad el botecito está de un tamaño bastante decente y huele muy rico y no me pude decidir así que me traje los dos, este es el Rebel es la botellita negra y están muy bonitos, la verdad huelen muy padre me encantó el olor de los dos y pues se ven las botellitas bien elegantes, bien así y si no pues a lo mejor le regalo a alguien uno o me quedo con los dos, no sé pero me gustaron y los compré en Walmart chicas me compré este set de brochas de bolsillo de Eco Tools la verdad yo tengo un set y la verdad me gustó mucho son muy buenas, de muy buena calidad y pues estas vienen con todo y bolsita así que están muy bien para viajar y aunque no viajes están muy bien estas brochas buenísimas, y me costó como 7, 8 dólares el paquetito también me, en, ¿dónde fue? creo que fue en sefora.com no, 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 no ahí no recuerdo dónde pero estaba esta promoción del 25 dólares por 4 de estos de Too Faced que son los Melt o Melted, no sé y se me hizo muy padre recibir 4, obviamente miniatura pero por 25 creo que está muy bien cuando uno cuesta 21 dólares y dije pues para probarlos a ver qué tal están muy bonitos la verdad vale mucho la pena son de muy buena calidad y los colores son estos trae el Melted Nude el Peony el Fuchsia y el Berry que es el que he estado usando muchísimo es un color muy bonito la verdad la calidad es muy buena me gustó mucho les voy a hacer el swatch aquí son mate y están bastante, bastante, bastante cremosos duran mucho en los labios y la verdad sí se los recomiendo no sé si todavía estén pero está padre está padre, está padre está padre muy buena oferta chicas está nublado el día así que por si no estaba pensando en si grabar o no porque la verdad no sé si se iba a ver bien ya saben por lo de los tonos los colores y todo eso y bueno con qué sigo con qué sigo voy con creo que esto fue todo lo de sí bueno en Glear me compré este enchinador de pestañas que yo casi no me enchino las pestañas ya pero el que tengo como que ya no está funcionando bien y me compré este de la marca Amor As no sé qué marca sea esa me costó un dólar eso así moradito trae un repuesto de la esponjita de la goma y dije pues vamos a ver a ver qué tal sirve ahí también en glitter me compré estos dos de NYX que no los he abierto déjenme abrirlos para para ver me gustaron mucho la verdad esta línea yo no la había visto no sé si es nueva pero me gustaron los colores yo quería un morado intenso bien bonito que tenían ahí pero ya no había ahí pues dije bueno me llevo estos y estos salieron en 5.99 cada uno no están tan baratos pero la verdad los colores me encantaron así que dije me llevo dos dije después regreso por los otros colores que me gustaron ay no puedo abrirlo dios santo y luego viene bien sellado esto bueno este es el color dice 05 nada más covet ajá covet se llama este y es un tono vino hoy dios mío para variar son de vuelta y esta cosa no tiene ahí todavía es un vino así satinado muy bonito se llama es de la línea Simply Bamp aquí está el nombre y es de NYX están muy padres la verdad me gustaron este es el 03 por aquí trae el nombre afrodis afrodisiat afrodisiat ay no sé este es este es como mate cremoso este de aquí está muy padre también y si yo quiero los morados los morados fueron los que me gustaron muchísimo me compré este delineador de Italia de la en el tono mauve o mauve y me gustó mucho son muy buenos miren están bastante pigmentados y está muy bien muy bien muy bien bueno en glitter también agarré estos dos de o también de Italia y este es el tono mahogany es un delineador también y miren es un poquito más oscuro que el otro va muy bien con este con ese labial y este es el natural beige este es más no es este de aquí muy buenos delineadores se los recomiendo también hay en glitter chicas encontré estos tattoos metálicos que están muy de moda si costó a 1.99 la planilla no trae muchos pero si trae diferentes diseños si están muy bonitos y este costó un dólar de puras hojitas nada más hay bastantes diseños y esta no tiene marca pero J.Cass Beauty también tiene de estos tatuajes nada más que están un poquito más caros quién sabe por qué bueno chicas bueno nos voy a seguir con glitter para terminar ahí me compré este labial este no es en glitter perdón este es el de Jordana es el cherry es un tono rojo es de la línea plateada déjenme se los muestro por acá y es este que está aquí muy muy bonito ya saben que estos labiales son muy buenos déjenme ver voy a pasar por este otro de Jordana este es el 53 baby doll pink se llama déjenme ver si no creo que aquí baby doll pink y este es de la línea mate del empaque del empaque dorado es un rosa así como pálido y es ese que está ahí está muy bonito también en dónde fue este en didis me compré esta paleta de profusion se llama drama aquí vienen los colores y la verdad está muy muy bonita todos son shimmer no la he usado ni nada me costó 3.99 y está muy padre también ahora sí voy a lo de glitter lo de glitter en glitter chicas trajeron este marcas como revlon maybelline y l'oreal nada más que este si lo trajeron a precio más económico que en las farmacias y pues ya saben fui y me compré labiales ay dios todo se me cae de aquí agarré estos labiales que son no sé de qué línea sea esta pero miren es este de aquí este es el tono 870 afternoon tea y es un tono nude pero no es un nude así pálido es este y me encantó me encantó me encantó y estos los estaban dando a 3 dólares los labiales de l'oreal también agarré estos dos que son en empaque morado y estos fueron edición limitada aquí trae el sticker de de limited edition y los estaban dando a 2.99 como les digo este es el número 1000 se llama lavender voltage voltage no sé es un tono morado precioso hermoso super oscuro como a mí me gustan y miren es este de acá está super 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 bonito me encantó me encantó y si lo mire cuando salieron estos pero nunca los mire yo este es el 9.95 violet intridge y este es un morado más bajito que el anterior es ese de ahí están muy padres y por el precio están muy bien también tenía este de whisper whisper tenían este y un color rojo creo pero yo no agarré este este es un morado con destellitos plateados eso no me gustó mucho pero bueno es este de acá estos son como bálsamos con color de l'oreal agarré este labial que es del 250 make me blush y es de de estos de l'oreal y este es un tono como ladrillo aquí está es ese está muy bonito también y este igual a 2.99 y por último este que también es de l'oreal de este empaque y este se llama java bold 846 y es un tono chocolate mate se me hizo muy bonito también y aquí está el tono muy bonito muy cremoso y bueno igual a 2.99 ahí mismo también en glitter compré estos labiales de de ¿cómo se llama? de city color los mate bi mate en este formato ya tengo unos de estos creo que tengo como 4 o 5 y compré otros 4 y estos son de otra línea estos son creo que de la línea más oscura y estos tienen nombre de como nombres de mujeres este es el número 29 jazmín no los voy a abrir porque están sellados quiero hacerles un video de estos labiales este es el 30 when y este es un tono así como bien oscuro este es más maube el otro este es el 26 cami y este es igual oscurito como un morado oscuro y este es el 27 felicia que es como un ladrillo muy muy bonitos les voy a hacer un video especial hablándoles de esos labiales igual en glitter me encontré con estas maybelline eye studio que son sombras cortetos y he escuchado que estos salen muy buenos estas también fueron edición limitada este es el 130 aurum y el 700 natural tenían otros más pero yo me traje nada más estos que me gustaron más y estos si estaban a 4 dólares pero de todos modos se me hace buen precio y bueno en target chicas me compré estos dos labiales de los nuevos de maven y los mate y solamente compré dos este es el 660 touch of spice y es un tono es el que traigo ahorita es el que traigo ahorita y me gusta porque para mi este es un nude ya saben que a mi no me gustan los nude pálidos este es el 695 divine wine que ya muchas lo han de haber visto es un vino ya ven como se pone el sol se mete y es lo que no me gusta es ese que se aquí es un vino hermoso me encanta ya lo he utilizado y me gusta mucho bueno también chicas fui a ah miran y aquí tengo otro de jordan este es el el hat kiss 57 es de los mate y es un rojo así rojo chillón rojo chillón ese es el que está ahí está muy padre también y bueno estos los encontré uno lo encontré en bidis que son de wet and wild y son wild shine se llaman son labiales estos ya no los venden en farmacia pero en rose los he mirado y también en files donde encontré el otro paquete y son diferentes la verdad me gustan son muy cremositos se los recomiendo mucho si los ven comprenlos les van a gustar son muy cremosos son pigmentados y humectantes este es el 921 passionate es un rosa miren está muy bonito muy muy bonito estos labiales el paquete me costó 5 dólares y trae 5 labiales este es el enamor algo así este es más clarito pero igual está está muy bonito este es el 924 fetiche y es este que está aquí el que sigue es el 925 luzfu este me encanta para esta temporada y miren que bonito labial está hermoso 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 y el último es el 926 flirtatious flirtatious y este es un como cafecito chocolate muy bonito muy 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 bonito y bueno el otro paquete igual venían 5 pero venía uno repetido y ese lo regalé lo regalé una amiga y este trae el 923 raptor miren que cremosos están y que bonitos a mí me encantaron si los ven chicas se los recomiendo están muy padres este es el 925 ah no este también viene repetido en otro paquete este es el 927 risque risque algo así es este de acá es como un morado maúbe muy bonito están muy bonitos y este último es un rojo 928 fierce y es este miren que bonito están bien bonitos chicas estos labiales bien cremosos bien suaves están se los recomiendo si los ven y bueno algo más de maquillaje pero esto fue en Forever 21 y la verdad tienen como que están sacando más maquillajes y bueno no compré muchas cosas porque la verdad ya no quiero comprar pero ay la debilidad de uno este es una paletita de sombras así miren que bonita está es dorada con negro muy elegante se llama The Night Eyeshadow Palette y me gustó mucho el empaque miren trae su espejito y alrededor trae estrellitas doradas y la paleta es así trae 10 sombras y están súper bonitas son creo que tres mates tres mates la café la morada y la beige son mates y las otras son satinadas y ahí está creo que no le no le pasé bien pero si están bonitas a mi la verdad la calidad de las brochas de las sombras de Forever si me han salido buenas las que tengo me gustan y bueno esta salió en 6.90 y de ahí mismo de Forever me compré estas dos estas dos este cintura de labios son crayones este es el Mega Color Stick y es así es un crayón este costó 2.80 y se llama Berry 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 había otros colores pero solo agarré este ay Dios y donde se los pongo porque ya no ya no tengo espacio ahí está es ese está muy cremosito no es como que súper pigmentado y duradero pero está bien este fue el que más me gustó este es el Plump y este se llama Lipstick Crayon de este si ya no va a ser el único que quedaba ay Dios ya lo estoy desconchiflando aquí y y este fue el que me gustó más y les digo ya no de este ya no había ya no había ay no puedo abrirlo no puedo abrirlo ahí está este viene así y es en forma como de plumón y este se se gira y es mate este es mate y este está súper súper pigmentado y muy bonito este sí me gustó mucho y es así este costo ya les dije el costo verdad creo que sí y bueno eso es todo de maquillaje que me he comprado le compré este organizador de acrílico chicas en dónde fue ay Dios perdónenme 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 fue en este fue en Didis y trae aquí el otro pero se me cayó me costó 10 dólares esto se quita viene así me compré otro en ya me había comprado uno de estos en creo que fue en Marshalls en TJ Maxx pero está un poquito más grande y bueno en ¿qué fue? en Walmart ay no déjenme les muestro este chicas que me compré este me lo compré en Didis también ah no este fue en Ross miren fue esta cajita que me encanta trae zapatillas bolsos ay está hermosa me gustó y pues es para que guardes lo que quieras aquí este se lo puedes sacar si quieres y puedes guardar ahí otras cosas me gustó y me costó 5 dólares en Ross ahí está ok por si les gusta ahora sí chicas voy con los accesorios estos los compré en Walmart en Walmart tienen unos collares preciosísimos y me compré uno de ellos este está aquí costó 10 dólares es como color como color meloncito con piedritas de cristal está hermoso este otro que es rosita palo con también cristal está hermoso hermoso estos que son de florecitas costaron 5 dólares chicas y están muy bonitos muy bonitos este igual que es de flor pero en otros en otros colores y la cadena es dorada igual 5 dólares y este que está aquí que es así de cadenita trae plata negro y dorado y este también costó 5 ahí está el precio y en Forever 21 chicas me compré estos aretes que están hermosos miren preciosos 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 y estos los compré en igual en Forever y estos se los vi creo que a Retro Rose están súper bonitos me encantaron me encantaron y pues bueno chicas hasta aquí les voy a dejar porque realmente ya se me va a acabar el tiempo así que les voy a dejar la segunda parte de ropa y zapatos nos vemos en el próximo video